Pablo Blanco es el nuevo director del Patronato Deportivo Municipal de Gijón y director, por lo tanto, del concurso de saltos internacional, del concurso hípico internacional de Gijón, como aquí se le conoce. Hola Pablo. Buenas, buenos días. Eres el nuevo director del Patronato desde principios de este año, pero conocías ya internamente el concurso y el funcionamiento del Patronato Deportivo Municipal de Gijón. Sí, eso es. Mi plaza en el Patronato es como director de programas deportivos, pero como tengo la licenciatura de periodismo, pues era jefe de prensa del evento desde hace unos cuantos años. Entonces, obviamente conocí el evento, ahora estoy en otra parte y bueno, es mi primer año como experiencia y a partir de ahí intentaremos mejorar el evento en todos los aspectos. ¿Ha cambiado algo? ¿Y qué ha cambiado en esta primera edición bajo tu dirección? Bueno, me incorporé, como bien apuntabas antes, al puesto a finales de febrero y bueno, empezamos a hacer ya reuniones ahí con todo el equipo que está implicado en sacar adelante estos concursos y vimos un poco sobre todo la parte tanto deportiva, que tuvimos que sacar la licitación ya que había aspirado el contrato con In2Strikes, que es un contrato importante y bueno, dio la casualidad que se presentaron ellos y también lo ganaron, por lo tanto ahora hay otro contrato de la misma duración y nos enfocamos más en cómo poder mejorar la otra parte que no era deportiva, sino la parte más complementaria al evento que es donde nosotros como Patronato, pues podíamos hacer ciertas medidas que lo mejoraran de cara a los espectadores. ¿Y qué hicimos? Pues por ejemplo, sacar una licitación para tener X determinados puntos de venta, tanto de comida como de bebida, que creo que ha hecho y así nos lo está expresando la gente que mejorara esa parte y que la gente viniera, pasara más horas aquí y bueno, creo que disfrutara más tanto del evento como de la otra parte que, bueno, bien sabemos que aquí es muy importante y bueno, también hicimos otras mejoras que también nos servirá este año un poco de bagaje para poder ver cómo seguir en la línea para el próximo año. Efectivamente, no solamente el hípico de Gijón, no solamente es deporte, es deporte hípico, también es un acontecimiento social clásico del verano de Gijón que no puede faltar, prácticamente todo lo tiene, todo el mundo, todos los partidos políticos que mandan o gobiernan el ayuntamiento de Gijón consideran que es insustituible. Está claro que es un evento que mueve a muchísima gente, la media de asistencia es de 7.000 personas, otro de los cambios que hemos hecho es digitalizar tanto la venta de entradas, abonos y palcos como los accesos, entonces los datos que estamos dando este año son muy rigurosos, ya que tenemos, bueno, todo el mundo sabe que antes de las 3 el acceso es gratuito, entonces tenemos una persona con un contador manual y a partir de las 3 de la tarde todo es digital, por lo tanto este año se están dando unos datos muy precisos y que nos hace también saber cuánta gente movemos y qué podemos hacer también para, bueno, lo que hablábamos en otras preguntas anteriores, mejorar el propio acontecimiento deportivo y social que es este hípico. Bueno, habéis mirado sobre todo hacia el público en cuanto a comodidad en esta primera edición La verdad que tú estás al frente del patronato, pero de cara al futuro, ¿cuál es tu modelo deportivo para el concurso? ¿Cómo lo ves? Pues, como decía antes, este al fin y al cabo es mi primer año, estoy cogiendo la experiencia, aunque conocía el evento y me estoy reuniendo, estoy aprovechando estos días para reunirme con gente que considero y consideramos como equipo el patronato, que saben de lo que hablamos, de qué es este evento y cómo se podría mejorar, estamos recabando ideas para saber cómo orientarlo para otros años, pero bueno, en principio creo que es un modelo que nos viene bien actualmente y que, bueno, que podrá tener ciertas variaciones a nivel deportivo, también lo hablaremos con Alejandro Encín, el máximo responsable de la empresa Into Strides y, bueno, a ver cómo lo podemos enfocar. Hace unos minutos, te lo decía antes de iniciar la grabación, justo estuve hablando con el jefe de pista, Frank Rottenberger, que también nos dio alguna idea y, bueno, creo que es el siguiente paso, ¿no? Meternos más en la parte deportiva, que este año por tiempos no nos ha dado, no hemos tenido margen suficiente para poder ver qué se podía hacer para mejorar ahí. ¿La relación con Into Strides es estable? ¿Hais un contrato de largo plazo? Creo recordar ahora que son tres años y prorrogable uno más uno, bueno, en un total de cinco, si estamos bien de acuerdo en seguir en esa línea y la verdad es que la relación con Alejandro, que le conozco desde hace varios años, es muy fluida. Hemos hecho reuniones, incluso creo que dos previas, hace unos meses, para ver cómo enfocar el evento y, bueno, la verdad es que es muy cómodo hablar con él y vamos a ir encaminados a poder mejorar, como decíamos antes, esa parte deportiva que nosotros como patronato y, bueno, no... O sea, soy sincero, controlamos obviamente menos que una empresa especializada en el sector y por eso sacamos esa licitación para tener ese impulso y que nos lleve a la oficina deportiva y alguna otra gestión que para nosotros es más complicada. Lo que está claro es que la continuidad del impulso índico de Gijón no correría solo. No, parece. La verdad es que, al fin y al cabo, el patronato es un organismo autónomo dentro de la red del Ayuntamiento de Gijón, pero creo que todo el mundo está, vamos, es consciente de la importancia que tiene este evento y no entra en ningún tipo de duda que no se lleve a cabo. Otra cosa son matices de cómo poder mejorarlo, ¿no? Pero, vamos, es un evento imprescindible en el calendario de eventos de nuestra ciudad. Pero, y en paralelo con el concurso de las mestas, con este concurso índico internacional de Gijón, pregunta obligada para el director del patronato deportivo municipal desde un medio índico como el secuestre. ¿Qué va a pasar con Gijón, Jorge Ampín? ¿Es un tema estancado o es un tema olvidado? Yo creo que es un tema abierto. Creo que Jorge Pañeda, el concejal de deportes, en varias ocasiones ya se lo ha dicho en este caso a los responsables del CHAS, que nos presenten un proyecto y veamos la viabilidad. Eso de momento no ha ocurrido. Entonces, nosotros estamos abiertos. Sabemos que tenemos unas cuadras que durante muchos meses del año no se utilizan para concursos secuestres, eso somos conscientes, pero también somos conscientes que el complejo deportivo de las mestas es mucho más que hípica. Aquí mismo, en el verde que tenemos detrás, se hace rugby, fútbol americano durante el año, el velódromo que tenemos se hace ciclismo y patinaje, la propia pista de atletismo que está más pegada al CHAS tiene todos los días cientos de niños y tenemos muchos cursos deportivos también en esta instalación, incluso el gimnasio que se utiliza y que obviamente con eso presenta limitaciones, pero todo es estudiar las posibilidades que puede tener porque obviamente nos interesa fomentar todos los deportes, entre ellos la hípica, que sabemos la importancia que tiene no solo en Gijón, sino en Asturias y en España con todas las lleguadas que tenemos en nuestra región y lo dicho, estamos abiertos a ver cómo podemos ayudar desde el patronato para promocionar la equitación. Muy bien, pues que el concurso termine con el mismo éxito con el que ha comenzado y que pensemos pronto a oír hablar de la edición 2025 del CSITG. A ver si nos respeta el tiempo y muchas gracias. Gracias por ver el video.